Por aquí por aquí vienen las muchachonas, las muchachonas Me pico un sacudo pero me saco como tres cantaradas de sangre Hijo el luleo, entonces aquí vamos a salir por mangueras ¿Cómo hizo para llevarlas tres cantaradas? Sí, tres cantaradas ¿Cómo estaban pasándole a los otros? Por manguera Ajá Y aquí no hay que hacer parrilla ya, mira Mira, aquí está una Y en Chilolos, ahí hay hasta todas las chicas Todavía la verdad es bueno Está escuchado Mira, esa podrían Ahí ve Allí escárbele para ver si hay la Esta es Allá ve, allá está Allá está la tronquita Uy, ahí ahora está Bueno, esa es la otra que se parece, mira Pero mirele la hoja a esta Es esta Ajá Un guache gran carapachón que he hecho Ajá Y la raza parrilla es diferente la hoja La raza parrilla La raza parrilla Ni agua en la boca Dele, dele Con cuidado Y la cosa que me quemó el brazo, José, es hoja, pues Sí Es de Lo que no conocemos Le llaman lambe vaca O lambeador Es como un pan caliente Sí Así de grande la hoja No, pero sí Pero es como este Ah, es como este Ah, es como este Sí Pero hay de dos clases Pero el propio lambe vaca Ese hijo el lunes Sí 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 Es como este Me bebe No, este Si usted le pasa chullando y se le envuelve Sí Ajá Yo le digo que Esa ponía en función para los riñones también Ajá Porque el agua queda rojita Ah, me vi un comentario Ahí vi el comentario Gracias al amigo que dejó el comentario ahí Que si tenía cálculo en el riñón Que tomara agua de copinol Se la tomara como agua de tiempo Pero las cáscaras del palo O O la semilla No creo que No vi bien entonces Ahí lo voy a ver el comentario Está peor que Renich Donde daba las recetas de De las hierbas Sí, me dijo que copinol era bueno para los cálculos No Esta es la cáscara que está Me imagino que sí ¿Qué es la cáscara? Porque yo sabía que es la cáscara ¿Qué es la cáscara? De un cerbatero Ajá Recetas amigas No, este También a la Yanis creo que le dejaron ahí una receta también Sí, a la Yanis le dejaron el Que comieran nuevados Comían nuev Ayer Ayer Estaba mensajeando a un amigo mexicano Saluditos ahí para él Me estaba dando una receta de que hiciera Tres zanahorias Y una remolacha y una manzana Va, ajá y este ¿Se tiene muerto? Ay Se le cayó Estaba murido ya Este, ese que le digo yo En el mismo video que dejaron comentarios mí Ahí le dejaron ese A usted que tomara el jugo de remolacha Ajá Y así me dijo también la amiga Cecilia Barahona Saluditos para ella Me dijo Dile que tome Me dijo este El jugo de remolacha El jugo de remolacha El jugo de remolacha El jugo de remolacha Solo medio del jugo de remolacha Solo medio del jugo de remolacha Solo medio del jugo de remolacha Y sale el jugo de remolacha Ahí sacaste una A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está tiernita Yo solo la gente Yo la visita así grandota Sí Vaya, eso es lo que yo trataba de explicarles a aquella verde Que las medicinas van algo en comparación como son las cosas Por ejemplo, los cálculos son como semis Somos granitas Sí, así son Porque los cálculos así son Los tamaños de un maicito Y ese Esa yuquita echa más Ajá De ella se van haciendo más chibolita y más chibolita y más chibolita Tienes razón Como te dices es como Porque dicen que el sebo de coyote es bueno para la artritis Para las artritis Para los nervios Ajá Y los coyotes son animales que pueden correr por kilómetros yiii Tienen gran capacidad Ajá, es que es bien Estaba tierna Sí Allí la dejaste Dijo yo pues le No hay No hay No hay No hay Esta era la que tenía entonces Esta Estaba bien tierna la lana Esta era Aquella de allá podían tener más Estaba más grande Vamos a seguir el caminato No tenía Bien, yo ya vamos a ir allá Como tú me has visto yo voy a comer con canela Sí Rico huele cuando Me imagino que A la lana le queda A la lana le queda A la lana le queda Rojito Rojo Sí Pero sí, sí Huele rico cuando está cociendo Lo huele Y también el El agua de ese entonces Ajá La de la canela es más roja todavía Ajá Pero aquí vamos a A continuar No Lo huele Hay Rojo Y también la cueva que le dice Sí Mal Aquí está Dij ¿Lo tiene? Hay más poca la cancha Pero va tan chiquito Ahí siempre quem No. Supuestamente Por aquí hay otro palo No, el palo no está acá O sea, acá Ahí están otras grandotas, mira él. Ahí está uno grande. Intentas sacarle a esa? A esa, a esa. O a esta. Tiene una mascarbada. Está más libre. Vamos a ver. Esa es la mascarbada. Recuerde en la cajería de arena. Esta está más libre. Tal vez que tiene una grandota. Y aquí sí hay bastantes. Allí está el tronco. Sí, se cayó. Pero ese sí echaba unos lanzotes. Es que también los palos son los más viejos que abren. No. Yo estoy joven. ¿Qué te pasa, vato? ¿Qué te pasa, vato? ¿Qué te pasa, vato? ¿Qué te pasa, vato? No, fácil. Que hayamos un oro aquí. Mucha gente no lo hace, no corrí. Aquí está. Vamos a ver. Porque no estoy venido allá. Es bien fácil que salgan las tortitas. No, me mirá, por aquí estás. Porque es arenita. O sea, lo vejá en ese lado. Bien arenita aquí. No, allá. Allá donde, José. Porque anda en la vega del río. ¿Está llegando a otro lado entonces? ¿Le gustan las raíces? ¿La tampa? Si, esas raíces que ves son las que las llevas Están cerrando como... Ya es algo viejita ya ¿No me vas a echar tierra? ¿Estás procurando una chambre? Lo que pasa es que te voy a echarrar el bol No, vos A este lado ¿Estás listas? Esas son ¿Quieres ver? No, déjame, 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 déjame Yo creo que no tengo Ay, Dios, no, Dios Lo mandaron a buscar para medicina Se muere el paciente Se muere el paciente y no las hallan Pero de esas son Esa es la propia Salsa parrilla Salsa parrilla Hey, no hallamos este nace muchachos No, pues no hallamos Que caminada que hemos dado y no le damos nace Bien sido deseo Lo único que sí, se siente un aire tan rico Madre mía Pero hay este Sancu Muchos Sancu Sí, ese problema es demasiado Sancu Al menos venimos No, pero aquí está bueno para venir a poner una hamaca Es por la fiesta Al menos Al menos los venimos a alimentar Aunque sea algunos A cabalas venimos Pues bueno, por aquí Eres buscando la salsa parrilla Pero no halló fruto Vamos a ver otro lado, tal vez Los vamos a ver en el próximo Próximo